Adelante, señor director. Mucha suerte. A ver qué hace su papá. Ah, no sé, distinto. Estás gritando a la compañera. Quítate tú que llegó la caballota, las pernas, las vidas, las botras. Quítate tu pavo negero, un pavo que quiere, quiere, pero diga que no se admitió. ¿Cómo se queda por cien? Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver qué le quiere, pero diga que no se admitió. ¿Cómo se queda por cien? ¿Qué tal la letal morfina? ¿Qué hace que sangren por la herida? Juega de la carta que la brisca la tengo yo. Vamos a un millón, judiándote el combi yo. De calle, yo me paro firme en el zoneo, levantando la clave de la rumba, como pisando un guerrero. Cada vez que le meto a estos altos miapidú, quítate tú, que a nietos son más que tú. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumba, o al que se parecen esto, el melodio fue enredado. Chilín, porque la cuide en el mando, y chilín, siempre que salgo madando, si en Puerto Rico lo saben ya, yo con la arena de suerte que me echan el pala. Yo no hago el que escucha, te dirigeo, quítate tú, si no das la tala, luz de fuego, para mí como diga que no se apitió, atrás, tu vaca no se se perdió. Tengo la suerte de ser en la rumba, del piso fuerte, te pongo como pite, mis palos como clemente, no canto de juego, canto con el jora, valió la pena cantar en mora. ¡Apoteósito! ¡Gravísimo! ¡Gravísimo Diosete y los ángeles de Areja! ¡Únimo que él no se prepara! ¡Miren todo el arte peruano en escena! Y lo que es capaz de hacer un padre por su hija. Más allá de las bromas, Andrés, Andrés, más allá de las bromas, y antes que te vayas con el efecto especial que trajiste, yo quiero darte un aplauso a ti y a todos los buenos padres. Porque tú lo has dado todo por tus hijas. Gracias, Andrés. Lo importante es presentar ante el gran jurado, ante el público, un gran show. Se vaya o se queda, esto es un gran show. Esto es tu programa, esto es el gran show. Gracias, Andrés. Gracias. ¡Que vote el público! Mientras la doctora María Vidal ya tomó tiempo. Yo sé, ya tomó la puntuación. Yo sé, estupendo. Juan, maravilloso. ¿A quién le pides que abra? Ay, Dios mío. Siempre le pido. Pachi. 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 ¡Abre! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Que pase Víctor Hugo Dávila y Yosetti! Luego de la pausa. Pichela, el voto del público aún, por favor. Vamos a ver, esto es por Yosetti. ¡Diez! Todavía tiene unos minutos para seguir votando en nuestra página web www.elgranshow.com.pe Síganos en Facebook, además, síganos en Facebook, que usted verá imágenes de unos momentos más. Estaremos con Pachi. ¡Aquí! Tienes.